Buenos días Bueno, siento que es la segunda vez que digo buenos días porque a las 8 de la mañana Uy, ni me enfocas la cámara A las 8 de la mañana estaba despidiendo el vídeo de ayer Yo no soy muy ojerosa de ojera oscura O sea que no se me pone, creo, no sé, por lo menos yo no me la veo así en plan oscura Pero bolsita y arruguitas y los ojos cansados Los tengo que tener porque vayas nochecitas estamos pasando Aunque bueno, esta noche no ha sido tan dura en sí la noche como al dormirse ayer Madre de mi vida, madre de mi vida Yo creo que es de las veces que más, no sé cómo decirlo Que más nos costó que se durmiera No lo sé, no recuerdo una noche tan mala para dormirse Que luego solo se ha despertado, creo, porque ya pierdo la noción un poco Pero creo que solo se ha despertado dos veces Pero bueno, nos está costando, lo estamos sufriendo Pero estoy viendo avances y estoy muy contenta y muy orgullosa Porque se está adaptando bastante bien a dormir en su cámara, ¿verdad? Me preguntaréis, ¿cómo lo estáis haciendo? Os lo contaré Cuando realmente consiga, os lo contaré A las 8 de la mañana ya estaba yo con la cámara Porque se había despertado mucho antes La mañana ha empezado a tope, son las 10 menos cuarto Pero ya he ido a llevar en mala guardia La casa es un desastre Acabo de abrir todas las ventanas para ventilar Antes de que empiece a oler a chimenea a tope Porque es que vaya pesadilla tengo con la chimenea del vecino Yo sé que otros años me ha molestado mucho Pero yo qué sé, este año especialmente veo que me molesta mucho Bueno, llevo la misma sudadera de ayer Porque he cogido la ropa de ayer Porque ahora me voy a duchar y eso Y me voy a arreglar estos pelos Y me voy a arreglar porque hoy vamos a comer con mis padres Y mi hermano porque mañana es el cumple de mi hermano Y vamos a comer con ellos para celebrar el cumple Y ahora cuando recoja toda la casa y todo Me ducharé y me pondré un poquito más mona Primero, todavía estoy un poco espesa Voy a desayunar para que mi mente empiece a funcionar Porque estoy bastante chunga Me acabo de acordar que ni siquiera me acordaba Que ahora mis planes de la mañana de hoy acaban de cambiar un poco Que tengo cita ahora a las 11 y media creo Con una asesora de sueño A ver, os voy a contar porque yo ya sé que aquí La gente va a empezar a pensar Otra tontería, igual que la nutricionista y todas esas cosas Que me da igual, me parece bien que la gente lo piense Pero os iba a decir Yo hace tiempo que estaba buscando una asesora de sueño Porque yo, lo del sueño Es una cosa que pensaba que no me iba a preocupar en absoluto Que en mi familia somos súper dormilones todos Mis primos todos han dormido súper bien Pero de levantarse a las 12 de la mañana desde súper pequeño Y yo para mí el sueño era algo que pensaba Y de esas cosas que cuando no eres madre dice Uy, yo voy a meter al niño a la cama a dormir Ni de coña, vamos, el niño duerme en su cama Y no sé qué De esas cosas que tú en tu mente te la imaginabas de una forma Antes de ser madre Y es de las cosas que más Es ahí el pecho yo creo Es de las cosas que más me han hecho cambiar de opinión No sé, yo no me lo esperaba así para nada Y yo era algo que decía Que como que no me preocupaba en absoluto Y la verdad no es que duerma mal Entre comillas O sea, no es que nosotros durmamos mal Más bien dicho No es que nosotros durmamos poco ni nada Ni que pase mal las noches Bueno, de vez en cuando O cuando está malita O cuando eso Cosas normales Pero no especialmente Es una niña de estas que dice No duerme nada Está todo el día llorando ni nada Es que va Pero claro No porque la hemos metido en la cama Desde casi desde el principio Bueno, desde los 3 meses o así Y porque ha estado con el pecho Entonces todo el rato pecho Y metía en la cama Pues claro, así pues hemos descansado Habíamos dormido Hasta que Para mí eso no suponía un problema En ese momento Hasta que ha empezado a suponer Un agobio Un agobio Me he cansado del pecho Me he cansado de estar todo el día Cuatro, hasta afuera Sobre todo por la noche Toda la noche más bien Y bueno Quería cambiar la situación Porque yo hasta entonces Estaba muy bien Pero... Y a mí no me importaba Al principio Aunque yo era de las que pensaba Que ni de coña le iban a meter la cama Luego he pensado Mira, es que tampoco tiene nada de malo La verdad que es que Nos han metido en la cabeza Que dormir con los niños es malísimo Y de malo no tiene nada Quien quiera bien Y quien no Pues bien también Perfecto Y tampoco supone tanto para mí El que duerma con nosotros Ahora que la verdad No me supone tanto Pero prefiero en realidad Que duerma en su cama Y después de mucho tiempo Ahí, ahí Como intentándolo Pero desde la superficie Bueno, ya os hablaré Más detenidamente Del tema del sueño Pero bueno Después de mucho tiempo intentándolo Y dando palos de ciego Un poco Más bien me he dado cuenta Que una forma más sencilla De que no pida tanto el pecho Es que no esté al lado mía Entonces por eso Hemos decidido Pasarla a su habitación Porque yo no tenía intención Y además La cama como que creo que Ya se la queda un poco pequeña Y tenemos que plantearnos Otra cosa Pero bueno De momento lo estamos haciendo así Y una chica Que es asesora de sueños Se puso en contacto conmigo Para regalarme Un curso que ella tiene Y una pequeña asesoría De unos 20 minutos o así Como para establecer Un plan de sueños Y la verdad es que El curso me ha ayudado un montón Me ha gustado muchísimo Sobre todo porque Me parece súper respetuoso Que no es lo típico De dejarlo llorando a la cuna Ni nada de eso Que es algo muy respetuoso Que te habla de la realidad De la evolución Del sueño infantil De las cosas que son normales Que es normal que un niño llore Que es normal que un niño No quiera dormir en la cuna Muchas cosas que nos pensamos Que no son normales Si lo son Te hace como ver El sueño infantil De otra forma Y bueno Sobre todo Pues te ayuda A conseguir un sueño autónomo O sea Que el bebé se duerma solo Que es lo que La mayoría queremos O que la mayoría Ni imaginamos Que todos los niños Hacen desde el minuto A uno de forma natural Y no En realidad no es así Entonces bueno El curso me está ayudando un montón Y ya para rematar Pues ahora tenemos la asesoría A ver qué tal Que ya os contaré Buenos días Yo no había visto el careto Que tenía Mira Mira ¿Qué es eso? Tostada Tostada De aguacate Mira ¿Eh? La he tirado ¿La has tirado? No Bueno Ha tirado todo eso Mira Mira todo lo que ha tirado Uy Todo lo que ha tirado Dios mío Todo eso lo ha tirado Las letras Todo Todo lo ha tirado Las bolitas Bueno Pues estamos en el pueblito Ayer no grabé nada Y nos llegamos aquí Súper tarde A las ocho Y media No a las nueve O por ahí Yo qué sé Muy tarde Muy de noche Y bueno ahí Ahí están todas las cajas De los adornos de navidad Y ahora no las vamos a montar Porque tenemos un cumple De Isabela y de Manuel Y vamos a ir al cumple Y luego Antonio se tiene que ir también A cantar No sabemos si No sé cuál será el plan de hoy Pero no sé Antonio creo que va a llegar A tarde de hoy también Así que supongo que lo montaremos Mañana por la mañana ¡Haz un frío aquí! Yo estoy aquí con la manta ¡Haz un frío! Que no vean Tenemos ahí El aire puesto a tope A ver si se calienta un poco esto Vamos a desayunar Con pan de pueblo Tostadita De aguacate Y de jamón Y leche calentita Ya luego Cuando montemos Todas las cosas de navidad Os lo enseñaré Está rica la tostada De navidad Dices de navidad Con la boca llena de pan No se toca La teoría la sabemos La práctica ya No se toca ¿A qué no? No se toca ¿Y papá? Sí Alexa para la música ¡Buenos días! Mira tenemos aquí esto Las sillas por lo alto y todo Porque hemos estado limpiando un poquillo Y vamos a montar Alto hogán Alto hogán dice La navidad La navidad Ahí están las cajas Hola aquí estoy yo El del pelo Venga Y vamos a montar la navidad Ya era hora Porque llevamos un rato limpiando Antonio se ha ido a comprar Y ha tardado una hora Papel oro de mi niña Y vamos a montar ya las cosas por fin ¡Gracias! 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 Bueno Antonio he puesto la cámara en un sitio Que me parece a mí que no sé si habéis visto mucho Hemos cambiado de opinión y creo que lo vamos a poner aquí en vez de en aquella esquina Pero hay que decir que el árbol ha sufrido con los años bastante Y nos está costando ponerlo con forma de árbol Está bastante perjudicado No sabemos si tiene mucha forma de árbol la verdad Está empezando a coger forma Pero está bastante perjudicado El pobre mío con todos los años que ha sufrido A lo mejor cuando tenga puestas las luces y las bolas parece otra cosa Pero pobrecito mío ¡Gracias! 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 Bueno, no os había enseñado el resultado del arbolito Pero es que ayer Uy, no sé cómo tengo puesta la camisa Ayer nos pusimos a montar el árbol súper tarde Se nos hizo la hora de comer Vinieron unos amigos a comer Luego estuvimos tomando café En fin Nos liamos todos los días Y nos había enseñado el resultado de la decoración navideña Con todo esto por aquí Todo eso Queda muy mona aquí la chimenea Chisporreteando Y nada No he sacado las bolas vuestras de este año Las bolas vuestras de otros años Porque, ya os digo que ayer no me dio tiempo Se me echó el tiempo encima Y no he sacado las bolas Y tengo ahí la caja Y quería pararme a verlas y eso Entonces lo que voy a hacer Es que voy a coger un puñadito Me la voy a llevar a Sevilla Y la voy a ir sacando poco a poco Y cuando vengamos sacaré otras poquitas Y nada más No sé si por Instagram Pues haré algunas más Para que colguemos este año Pero las colgaré en este Yo creo, no sé Ya habré Lo tengo que pensar No tengo muy claro Que me voy a despedir Porque ya nos vamos a ir Porque tenemos que ir para Sevilla Que hemos quedado Y tenemos que hacer unas cosas y todo Y nos vamos rápidamente Pero no me quería ir Sin enseñaros el árbol Porque, hombre Está un poco chuchurrío, la verdad Ha quedado un poco así Pero mira Así con las luces y las bolitas Bueno No está tan mal Bueno Se cae hace un poquito para el lado En fin Que el árbol está de regulín Pero bueno Da el efecto navideño Un poquito Con las luces y todo Y la chimenea ya Bueno, pues todo esto aquí En la escalera Y todo La verdad es que ha quedado guay Centrito ese de la mesa Que cuando vengamos en Chebuena Pondré el mantelmono Y el centrito de la mesa En fin Y ya os contaré porque no sé Qué plan tenemos hoy Hoy es domingo O lunes No sé Creo que hoy es lunes No sé Porque como el puente No lo tengo muy claro Sí, creo que es lunes Que nos vamos para Sevilla Y ya os contaremos Ya voy a apagar la chimenea Y voy a apagar todo Y nos vamos No sé Jingle all the way Oh, what fun it is to No sé